Hola a todos, hoy les quiero compartir como hacer unos cupcakes, se puede hacer de muchas maneras pero yo les quiero compartir como los hago yo a mi manera, espero les guste, por favor no se les olvide darme una manita arriba, suscribanse, prendan la campanita para ver más videos, bueno vamos a estar haciendo los cupcakes usando estos moldes de silicón, los vamos a intentar por primera vez, vamos a hacer un experimento con estos moldes de cupcakes de silicón, bueno lo que vamos a estar utilizando va a ser, yo voy a usar mi kitchen aid para mezclar todos los ingredientes, yo voy a estar utilizando esta caja de traditional yellow cake mix de pastel de cajita amarillo, vamos a estar utilizando todo lo que dice acá atrás que son los tres huevos, medio vaso de aceite, un vaso de leche y a mi para que sepa diferente y sepa más delicioso, a mi me gusta echarle azúcar de polvo blanca, así se mira, ok vamos a estar metiendo todo aquí para que se me esté, primero me gusta echar todos los polvos, ven bien, personal me gusta usar esta para batir el pastel porque agarra todo lo de los lados y me encanta como funciona y dejen se los enseño de cerca, bueno, vamos a laquear el plato verdad, las voy a acercar un poquito para que miren, le laqueamos, le prendemos a nivel 1 para que se mistee la azúcar de polvo con la cajita de pastel, bueno, poco a poco le vamos a hacer, la vamos a apagar y le vamos a estar echando lo demás, que es el aceite, media taza de aceite, medio vaso de aceite, un vaso de leche, los tres blanquillos, chequea que está laqueadito y los vamos a poner otra vez en el 1, le apagamos aquí porque ya nuestra mezcla ya está, ya está, Nuestros moldes aquí en nuestro baking pan Nuestros moldecitos en el molde para hacer los cupcakes Yo quería presentarles estos, a lo mejor muchos los conocen también estos y muchos no, no sé Esto yo lo agarré en el Michaels No me acuerdo del precio, pero me gustaría que ustedes lo intentaran en casita Este es para hacer un mini cupcake y este es para hacer un cupcake normal como lo que vamos a hacer aquí Y este es para hacer un jumbo cupcake Bueno, como yo he hecho cupcakes antes, si lo quieren así como está este aquí Tienen que llenarlo hasta lo azul Y si nomás quieren que sea al tope así que lo tengan pancita Lo ponen nomás a lo blanco Ok, así, en lo puro blanco así Y lo echamos con la ayuda de otra cuchara Así es como a mí me ha estado funcionando Chau todo el tiempo alcanza para 24 cupcakes depende de que tan lleno los quieran pero si los quieren sin pancita entonces si alcanza para los 24 nuestro experimento bueno ya puse aquí mis cupcakes nomas batí un poco la mezcla queden perfectos son exactamente los 24 me sobró un poquito y le eché un poquito a los demás para no desperdiciar a ver si uno me va a salir con más pancita pero vamos a ver bueno horno a 350 grados vamos a poner aquí los cupcakes y de sonar a los 15 minutos va a sonar y es cuando tengo que chequear yo ya mis cupcakes a ver si ya están bueno aquí yo ya los tengo en el horno bueno mis chicos así quedaron los cupcakes unos quedaron con una pancita como les digo les puse un poquito de masa a unos bueno quería enseñarles yo mi experimento ahorita están todavía calientitos pero dije de una vez quiero que ustedes vean como si se pegan o no se pegan ustedes están tan calientitos aquí va la la muestra vamos a intentar otro que se me hizo tan padre porque pensé que se iban a pegar más pensé que iban a ser más más corrientita la calidad aquí está otro vamos a intentar uno más todavía están calientitos así es que yo nomás quería enseñarles como está ahorita que están calientitos pienso yo que cuando ya no estén tan calientes se van a pegar menos bueno ahorita se los enseño cuando ya estén fresquecitos ahorita volvemos bueno mis panes ya están enfriados quería enseñarles como se despean cuando ya están quitados así son los resultados no se le pegan nada me gusta porque son reusables se pueden volver a se lavan y se usan otra vez aquí está otro muchos podemos hacerlos así y ponerlos en el papelito que es para los cupcakes o muchos agentes los hace así nomás que les tienen que poner aceitito o algo para que no se pegue para mí esto fue lo perfecto esto los aguardamos los dejamos ahí los lavamos y los volvemos a usar y de abajo se mira perfecto el panecito déjaselos abro para mostrárselos me gusta porque no está boronoso no sé si lo miran me gusta como los hago yo que les echo el confectioner sugar la azúcar de polvo porque no están boronosos no miran tanta borona quedaron perfectos espero lo intenten en casa por favor no se les olvide suscribirse denme una manita arriba los espero en mi canal son los moldes de silicona que se pueden reusar de 425 grados yo los usé 350 grados y los puse por 20 minutos para que estuvieran todos y así fueron los resultados otra cosa que me gustaría mencionarles este puerquito en el que pongo yo mis cupcakes me lo regaló mi cuñado él lo hizo en su trabajo y es para que no se me vaya a quemar mi cocinita pues sí bueno hagan like por favor suscríbanse los espero en el otro video adiós y es para que no se me vaya no se me vaya